10 de la noche me encuentro en el cruce de la 9 norte esquina con la 10 poniente en la colonia al centro porque en este punto ocurrió un aparatoso accidente entre dos rutas de transporte público. Los pasajeros afirman que fue la ruta 27 a unidad 20 la que se pasó el alto, lo que provocó que la unidad de la ruta azteca lo impactara del lado izquierdo. Las dos unidades quedaron a mitad de vialidad y tras el accidente el conductor que señalan como responsable huyó abandonando su unidad y a los pasajeros lesionados. Al lugar arribó personal de rescate urbano de protección civil municipal y paramédicos de suma quienes están atendiendo a los más de 15 lesionados ninguno se reporta grave. Además elementos de tránsito y peritos abanderan la zona. Según nos informan los policías de vialidad las dos unidades serán trasladadas al sector 5 para iniciar las investigaciones correspondientes. El camión venía sobre la 9 pasando de la 8 a la 10. Llegando a la 10 él por venir platicando con unas personas, una persona femenina que traía a su familia y un amigo que también venía platicando con ellos. Se pasa el alto y ahí es a donde nosotros salimos chocando. Yo venía yo parado cerca del chofer porque ya venía llena y el impacto me hizo que cayera yo encima de los pasajeros que venían sentados. 12 de la mañana me encuentro en la 11 sur a la altura de la 117 poniente en San Francisco Mayorazgo porque en estos momentos hay una tensa movilización policíaca tras la detención de un automóvil particular. Los elementos policiales nos comentan que recibieron el reporte de un autoivista como sospechoso por lo que le hicieron la parada y fue interceptado por cuatro patrullas. Aquí bajaron al conductor y al inspeccionarlo le encontraron un arma punzocortante. El hombre refirió que es conductor de Uber y que portaba el cuchillo por defensa propia. Sin embargo, los policías informaron que lo pondrán a disposición de las autoridades. Una de la mañana me encuentro en Bosques de San Sebastián porque hace unos minutos ocurrió una riña en el cruce de la avenida México y Boulevard México derivado de un hecho de tránsito. Lo que ocurrió es que la ruta 52 le cerró el paso a un conductor de un auto particular y continuó su camino, pero el conductor del auto que estaba bajo los influjos del alcohol le dio alcance hasta este punto en el que descendió de su vehículo, golpeó la puerta de transporte público, subió a la unidad y comenzó a pelearse con el chofer de la ruta 52. Algunos testigos y pasajeros se acercaron, detuvieron al hombre, lo bajaron de la unidad y le dieron una fuerte golpiza. Al lugar llegaron elementos policíacos que detuvieron al agresor y lo trasladaron al Ministerio Público. Una 20 de la mañana me encuentro en la privada 75 Oriente Esquina con la 16 de septiembre en la colonia Loma Linda porque en estos momentos paramédicos de suma atienden a un hombre que aparentemente intentó quitarse la vida. Los hechos sucedieron dentro de la casa marcada con el número 401 cuando familiares del joven lo encontraron colgado en la cochera. Rápidamente lo bajaron y pidieron auxilio a los números de emergencia. Al lugar arribaron elementos policíacos y paramédicos quienes estabilizaron al hombre e informaron que estaba drogado. Su estado de salud es reservado. 3.20 de la mañana me encuentro en la calle 10A Esquina con la 4A en Bosques de San Sebastián porque en estos momentos el equipo de bomberos de Puebla sofocan el incendio dentro de una estética. Los reportes indican que al filo de las 2.40 de la mañana los vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor a quemado y al asomarse se dieron cuenta que se estaba prendiendo el local. Rápidamente dieron aviso a los números de emergencia y arribaron elementos de protección civil municipal y estatal además de bomberos. En este punto se encuentran elementos policíacos que realizan las dirigentes correspondientes. Hasta el momento se desconoce que originó el incendio. Estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos pedimos desde la fuente del Zócalo de nuestra ciudad deseándoles un excelente inicio de semana.